Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey. Titi me preguntó, co, 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 co Que sonríen las que ya les metí en un V.I.P. Un V.I.P. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso. Suéltese en my baby que tú tienes en la calle. Buscate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchachos quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Hay, no te enamores de mí. No te enamores de mí. No, no. No te enamores de mí. No, sorry yo soy así. Yeah, no quiero ser así. No, 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 no No, no, no No, no, no